Chayo is the new Elba. Así es, el pasado lunes, Rosario Robles llegó a los juzgados del reclusorio sur vestida inmaculada de blanco como la Virgen María y tras 12 horas de comparecencia para evitar su vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, salió pero con el uniforme beige de Santa Marta a Catitla. Así es, este martes el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a Rosario Robles por el uso indebido del servicio público cuando ella estuvo al frente, ella fue secretaria de Sedatu y de la Sede Sol, de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, le ordenó dos meses de prisión preventiva, esto en el penal de Santa Marta a Catitla, como las peores. ¿Para qué le ordenó esto? Para que se concluyan las investigaciones complementarias. Y miren, entre las pruebas, que hay muchas, y lo hemos hablado en este programa, se ha hablado bastante en todos nuestros espacios, pero entre las pruebas de la defensa de Rosario Robles Berlanga, ella presentó, para evitar ser vinculada a proceso, reveló que el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Mid Curibreña, sabía, siempre tuvo conocimiento de las irregularidades que se habían observado por parte de la Auditoría Superior de la Federación en Sede Sol. Básicamente, que tú sabías, Midi, te hiciste. Los abogados también señalaron que su defendida informó al entonces presidente, Enrique Peña Nieto, sobre las irregularidades detectadas a través del teléfono rojo y en reuniones de gabinete. Sin embargo, el juez determinó que la Fiscalía ofreció pruebas suficientes para demostrar que hoy Rosario Robles conocía de las irregularidades cometidas en ambas dependencias, sabía de los desvíos multimillonarios y fue omisa porque no hizo absolutamente nada para detenerlas y que tampoco informó al presidente de la República. Bueno, eso dice ella. El último esfuerzo de la defensa de la ex titular, la ex secretaria de Sede Sol, fue para evitar que el proceso lo realice en prisión. Es decir, que este proceso, que podría llevar desde su casa, o en Guatemala, como se acostumbra, pues lo tenga que llevar en prisión. También alegaron que el domicilio de Rosario Robles y su familia se encuentra aquí en la Ciudad de México, por lo que no iba a tratar de escapar. La vieja confiable, ¿no? De que no me voy a ir a ningún lado. Sin embargo, antecedentes como el de Emilio Lozoya, Javier Duarte, orillaron a Felipe de Jesús Delgadillo a dictarle prisión preventiva. Así es, en la conferencia mañanera, porque esto está que arde, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esto no es un logro de su administración, eso dice él, sino un logro para el Estado de Derecho. Vamos a escuchar. El proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro. Tampoco soy Poncio Pilato. Pero usted está enfocado en el combate a la corrupción. ¿Este sería un logro para su administración, presidente? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad. El que exista un auténtico Estado de Derecho. Pero a ver, llamemos esto lo que es un quinazo más, un helvaso más. Y miren, se los digo por esto. A ver, ayer escuchábamos al presidente festejar con bombo y platillo las medallas de los deportistas. Pero ahora que le preguntan, dice no, pues no es de la justicia, pues por lo mismo, para que no sea considerado como una venganza política, que al final, de verdad y de todo corazón, presidente, que no sea así. Porque usted sabe, usted sabe muy bien, que Rosario Robles no se mueve sola. Y si esto queda aquí nada más, entonces es otra simulación más. No se pueden robar 600 o mil y tantos millones de pesos solo, presidente. No es porque lo haya tratado. Pero en serio, no se puede robar una cantidad de dinero así, de todos los mexicanos, sin que nadie más se dé cuenta. Esperemos de verdad que no sea otra quina más, otra el va a estar más. Y que en tres años, en dos años, en un año, no haya pasado absolutamente nada. Por cierto, por cierto, José Antonio Meade sí estuvo en Palacio Nacional, todo el mundo me está escribiendo. Es verdad. Y estuvo unas horas después de que había terminado la conferencia matutina del presidente. Meade, el excandidato a la presidencia, exsecretario de Hacienda, exsecretario de la Sede Sol también, y de relaciones. Fue visto saliendo de Palacio Nacional. Las teorías de conspiración empezaron, sin duda, en Twitter. Que si ya estaba buscando la protección del manto sagrado, que si ya se la fue a cromar, que si fue a salvarse el pescuezo. Pero lo único que se supo hasta el momento, lo único que se sabe, es que José Antonio Meade, el excandidato a la presidencia, estaba acompañado también, por cierto, de José Antonio González Anaya, que es el maestro limpio que sale ahí atrás, exdirector de Pemex, y que en realidad fueron a Palacio Nacional a desayunar con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, mientras se ofrecía la conferencia. Y miren, ¿quién diría? ¿Quién diría? Meade tan preocupado, que andaba ayer por lo de la pigmentocasia, y andaba tuiteando, que también para... Bueno, Y hoy, la vida le regala un pretexto, pa' de verdad, pa' de verdad estar preocupado, ya se veía muy tranquilo, que te recomiendo el libro de Harry Potter, y pues... A ver, recomiéndeme un libro, cada excandidato. ¡Candidato!